¡Dos, prisa! ¡Es la última! Metaña, ¿cuántas veces tengo que decirte que no des voces aquí dentro? Usted perdonará, don Aurelio, pero metido en faena se me olvida que estamos en lugar sagrado. Bueno, pues a no olvidarse. ¿No tienes un atao decente? ¿Este? ¡Vamos, hombre! Alonso es puro como un habano. Lo que pasa es que no hablo de lo que no se debe hablar. Sí, señor. ¡Eh, tú, te un caballero! ¿Que no se come una rosca? Ni media rosquilla. Yo me entiendo y bailo solo. Eso. Solo. He visto a Rafa. Ayer. Y no sé. Papá. Papá, por favor. Oiga, ¿quién es usted? Dos flanes. Los flanes. Los flanes. Eh, pasando el rato, ¿eh? ¿Para qué es eso? Y sobre todo, ten cuidado con la dirección que toman esas gotitas de saliva que hacen sospechar de tu educación y de tu inteligencia. Muicas tiene. ¿Tiene qué? ¿Qué va a ser, don Pedro? Aceptar. Bueno. Sí. Bien. Sí.